La palabra es el diputado Javier Campos. Gracias, señor Presidente. La verdad que esta sesión yo creo que le merece una palabra médica, que la que mejor se le ajusta, señor Presidente, es la esquizofrenia. Mira, realmente me parece una sesión esquizofrénica. Básicamente esquizofrénica quiere decir que es unas alteraciones mentales que tienen que ver con la pérdida de contacto con la realidad. Acabamos hace una hora de votar una ley para reprogramar una deuda. Todos los discursos, la mayoría de los discursos acá en este recinto coincidieron en que la deuda no es más que déficits acumulados. O sea, toda deuda tiene que ver con déficits acumulados. Y sin embargo, la primera ley, una hora después que se presenta, después de que con mucho consenso votáramos a autorizar al Gobierno Nacional a reprogramar con mucho apoyo opositor esta deuda, lo primero que se trae es autorizar a las provincias a aumentar impuestos, a seguir gastando, a aumentar el gasto y seguir agrediendo a nuestra población con más impuestos. Claramente está ausente en todos los discursos la idea de meterse con el gasto estatal, que nos está consumiendo de a poco y está corroyendo las mismas estructuras del ser argentino. Bueno, ya no podemos seguir administrándonos como estamos. Básicamente acabamos de aprobar la sexta o séptima, no sé bien, reprogramación de deuda en 36, 37 años de democracia. O sea, una cada cinco, cada seis años. Ya lo dije cuando tratamos la ley de emergencia económica. Tenemos de 107 últimos años, 100 años de déficit fiscal. Y seguimos insistiendo y nadie habla del gasto estatal para realmente encarar una reforma de fondo. Nosotros acá solo tendríamos que estar hablando de una reforma de fondo estatal y no hay una sola persona que hable de eso y de incorporar los incentivos correctos a la buena administración en este país. Así que claramente me parece muy esquizofrénico, señores, habernos rasgado las vestiduras por la deuda y inmediatamente después la mejor idea que se nos ocurre es autorizar aumentos de gastos. El consenso fiscal era una de las pocas cosas que el gobierno de Cambiemos pudo hacer para tratar de contener el gasto estatal y empezar a devolver impuestos a la población. Una de las pequeñas, muy pequeñas, casi una gota en el océano. Bueno, ni siquiera eso, señores. Ni siquiera eso. Yo creo que, no sé si nos damos cuenta lo cansada que está la gente. Yo creo que estamos muy cerca de tener realmente problemas de cobro en nuestros impuestos. No lleguemos a esas circunstancias. Realmente mostremos responsabilidad y mostremos lo que la gente quiere escuchar, que nos metemos con una racionalización del gasto estatal que es lo que estamos necesitando. Y esto no quiere decir echar gente, ni que sufran los empleados públicos. Quiere decir mirar al Estado en su conjunto. Termino, señor Presidente, simplemente diciendo que para cambiar el Estado de cosas en la Argentina, hay que cambiar las cosas en el Estado argentino. Les repito, para cambiar el Estado de cosas en la Argentina, tenemos que cambiar las cosas en el Estado argentino. Y de esto no estamos hablando. Así que realmente propongo que en futuras sesiones y en futuros proyectos que presentemos, este tema esté presente porque no tenemos futuro si no administramos este país de una manera distinta. Y esto lo demuestra que está la séptima o sexta o séptima reprogramación o reperfilamiento de deuda en 30 años de democracia. Una cada 5 o 6 años. Así que, nada más. Hago votos para que realmente nos pongamos, señor Presidente, a trabajar en el Estado argentino, en que sea un Estado más eficiente y que pueda financiarse con menores impuestos de los que pagan actualmente los ciudadanos. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.